Muy buenos días, hoy es jueves Es 23 de febrero del presente año 2017 E iniciamos esta tarea de ojear la noticia En los seis medios de comunicación presentes en la localidad Impresos y que circulan en todo el estado Bien, pues vamos a comenzar hoy con la verdad ¿Qué dice la verdad? Claro que sí, comenzamos con la verdad Muy buenos días, Lore, don David, ¿cómo están? Bien Es cierto, me faltó Pues la policía estatal para Mérida La corporación que cuesta 120 millones al año Encubre aviadores, paseos en patrullas y accesos VIP A casas de sexo servicio turbio manejo del Sub-Semun También desmienten a la CEP en Yucatán No hay aviadores Igualmente, migrantes mayas en Estados Unidos no están solos Y les comentamos en espectáculos que Brie Larson Está cerca de Capitán A. Marvel Y en la jornada maya en su portada nos dice Miguel Bosé que no al muro en la ciudad de Campeche Las críticas son por saciar intereses personales Vila Buzal aquí en Yucatán En Campeche subimos el tren de la reforma energética O nos rezagamos, dice Alito Y en Quintana Roo, arrecife limones El único es un buen estado de costa de Quintana Roo Ahora vámonos a punto medio en su portada Ser desperdicia Proteger la reserva de Alacranes Está bien, pero no debe llevarse al grado de esconderla de los visitantes Declara el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán Y ganaderos sin apoyo en la tribuna del Congreso Exige a la Zagarpa que ya entreguen los recursos para un programa pecuario Y por exitoso se repite Anuncian la quinta edición de la Canaco Business Club En la que se espera la participación de 150 empresas de ramos del servicio Y también tenemos en la parte local, página 7 Que preocupan los albergues La CODEI anuncia que presentará una iniciativa de ley Para proteger la dignidad humana en estos lugares Y ahora pasamos a lo que es la portada de Milenio Novedades Tiende Yucatán Red de Apoyo a Paisanos Repartidos contará con respaldo de 21 programas estatales y 80 federales También facilitan en materia de vivienda, inclusión laboral y revalidación de estudios De ser necesario el gobierno acudirá ante la ONU para defender a los con nacionales Esto subraya Videgaray También tenemos que diabéticos 6 de 100 bebés en el seguro Revela Ginecología que el año pasado se presentaron 60 casos 13 más que en el 2015 Y por su costo la Magna Quinta Clientes A la Premium Pemex reasigna tanques de almacenamiento de la gasolina Para garantizar su abastecimiento Bien, pues ahora pasamos a diario de Yucatán Jóvenes entre violencia Alertan contra la pérdida de valores y la desintegración entre las familias Mérida, Canacín y Oshkushka son más problemas El peso empieza a ganar terreno Alarma crisis en México La impunidad y corrupción de las principales causas Y llega una misión conciliatoria En el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Envió a México a su máximo diplomático Y a su secretario de seguridad Para una misión conciliatoria Que se complica por la amenaza del muro fronterizo Socios del Uber en protesta masiva Sería hoy frente a la dirección de transporte estatal Y oculta muertes Al menos dos menores más Las que padecían cáncer y recibieron quimioterapias con fármacos inapropiados Fallecieron en julio pasado Y el gobierno de Guerrero ocultó los decesos Caramba, es terrible A la vanguardia Yucatán se incluye entre los estados que marchan a la vanguardia En el trasplante de órganos en México Con un creciente número de intervenciones que se realizan cada año Hay que empezar a trasplantar cerebros en estas épocas Y bueno, aquí también empieza el dólar, el peso a ganar terreno Y regresa el dólar spot a niveles menores de 20 pesos El por esto, vamos a ver que dice el por esto Fracasó Se intenta crear en La Habana Esto es como panchito Una abierta y grave provocación contra el gobierno de Cuba Generar inestabilidad interna Dañar la imagen internacional del país Ahí empezaron a haber moros con tranchetes Y a la vez, afectar la buena marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba Con los otros estados Y a este proyecto sería arrastrado Luis Alma Almagro Lemes Secretario General de la OEA Al conocer de esos planes Y haciendo valer las leyes que sustentan la soberanía de la nación El gobierno de Cuba decidió negar el ingreso al territorio nacional A ciudadanos extranjeros vinculados con esos hechos Resulta de que Fidel cuando vivía Era uno de los hombres mejor informados del mundo Tenía una red regada de cubanos Y les dicen chivatos Son gentes que andan merodeando por todos lados Leen prensa local Se meten a ruedas de prensa Se inmiscuyen por todos lados Y tienen una red de información En los Estados Unidos están pero super metidos Y esto es parte de la información que todavía le pasan a Raúl A Raúl Castro Lo digo por experiencia porque conozco el paño Bien, pues ahora vámonos a las contraportadas ¿Qué dicen las contraportadas? La verdad de Yucatán nos dice que hartos de pésimo transporte Autobuses en deplorable estado Se quedan tirados frecuentemente Ignoran a estudiantes y ancianos y discapacitados También en seguridad hayan cuerpo de un joven desaparecido Presentaba huellas de tortura Junto a unos ductos de Pemex cerca de Progreso Igualmente en dinero En tema de dinero aumenta la efectividad Contra el fraude por pishing Reembolsan el 67% de créditos robados Mediante el virus espía Y en espectáculos les comentamos Les adelantamos que Camila brilló en Viña del Mar Y en la contraportada de la jornada maya Hay una fotografía hermosa Donde hayan siete planetas similares a la Tierra A cuarenta años luz Y vamos ahora a la contraportada de Punto Medio México no aceptará deportados de otros países El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Asegura que se actuará por la vía jurídica Y que se acudirá a instancias como la ONU Para defender a con nacionales Y tenemos también que como ya decía May La NASA descubre un sistema solar Que podría albergar vida Y se desploma la popularidad de Trump En Estados Unidos con un 38% de aceptación El presidente de Estados Unidos Presenta su nivel más bajo de aceptación Desde que asumió la presidencia El pasado 20 de enero Y Amnistía Internacional alerta Sobre los discursos de odio Y pasamos ahora a la contraportada De Milenio Novedades Dejan salir a estudiar a internos del SEAMA El programa de reinserción Que es aprovechado por tres jóvenes Para cursar el bachillerato También les permite dejar el centro para trabajar Y luego regresar Robo el ilícito más recurrente de los menores Es una firma con el convenio Con el Patronato de Cultura Y tenemos también que hallaron muerto A un joven en progreso Batida da con su cuerpo cerca De la comisaría de Paraíso Este chico fue buscado desde el sábado En la tarde Y fue asesinado Y también informan que a solo 40 años Luz de la Tierra Hayan sistema con siete planetas Similares al nuestro México creció 2.3% En 2016 Menos que en el 2015 Reporta el INEGI Una reducción del PIB Destarca carters El éxito de coberturas para frenar el dólar El esquema oportuno para inyectar confianza Local del diario de Yucatán Deudas con la justicia El ombudsman señala pendientes de la legislatura El Congreso del Estado Tiene trabajo para hacer en materia de derechos humanos Hace falta por lo menos una nueva ley De albergues Y reformas a la ley contra la tortura Dijo ayer Enrique Goff-Aliud Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán Alias la CODEI Bien, aquí una fotografía grande De superávit en la universidad El rector de la UAD Y José de Jesús Williams Y el secretario general de la institución universitaria José Luis Villamil Ursaiz Carnal en el salón del consejo universitario Del edificio central de esa casa de estudios Y en la sesión ordinaria del 17avo consejo Que se realizó ayer Bien, esto es lo que pasa Al frente En trasplantes De riñón, de hígado, de córneas y huesos Los más comunes Hay este Yucatán se incluye Entre los estados que marchan a la vanguardia En el trasplante de órganos en México Aseguró el doctor Jorge Martínez Ulloa Torres Quien dice que esto se refiere No solo al creciente número de intervenciones Que se realizan cada año Sino también a la alta eficacia técnica Y alcanzada por los especialistas de la entidad Solo falta la bomba extracorpórea Y miren, Yucatán va a ser mejor que Houston Y cualquier otro lugar Se los aseguro ¿Cómo es la bomba extracorpórea? Es para poder hacer los trasplantes Eso lo tienen que traer Para que lo puedan hacer cada vez que va a haber Para mantener vivo el órgano Mientras lo van a... Se prolonga el proceso de dos adolescentes Por un secuestro Hayan muerto a joven reportado como extraviado Y en el busca hoy Apoyos a repatriados Se instalan en Yucatán El grupo de coordinación de Somos Mexicanos Para apoyarlos A repa... Reapoyar a repatriados Ante la PGR Ponen a disposición de la PGR A seis detenidos En un enfrentamiento de pepineros Vayan a pepinar por otro lado Negocios rápidos Otro innovador esquema de Canaco Business Club Vinculará a empresas chicas, medianas y grandes Ajá, está bueno Buen tiempo para el carnaval Expertos del portal Meteorología Yucatán Pronostican que habrá buen tiempo durante el carnaval Pues el frente frío 29 Dejaría de afectar mañana a la península Y volverían los días soleados Y el calor en la foto Obreros laboran en la plaza carnaval Esto, pues para nuestros grandes amigos Que les gusta divertirse y disfrazarse Y hacer el relajo del carnaval Las fiestas carnestolendas Creo que la ciudad de Mérida Se está dividiendo ahora en dos En este caso Los que les gusta ir al monte Como las chivas Tiran hacia Ixmacuil Y los que les gusta echar el cordel Pues buscan la playa En la playa comen su pescadito Se toman sus chelas Hacen lo que quieren hacer Hacen sus ridiculeces de repente Y se divierten La gente está yendo al carnaval de progreso En mayor cuantía Porque, pues creo que A mucha gente no le gusta ir hasta donde está Además, la distancia casi, casi es la misma Este, y bueno, pues la gente bonita La gente clase media alta Y los que tienen su vehículo Y los que les gusta no meterse en problemas Pues ahí se van para el norte La tiran hacia el norte Y los otros, pues las clases populares Pues van al carnaval de Ixmacuil Que es el instituido por el comité organizador de Mérida Bueno, ya les hicimos un comentario Y ahora nos terminamos con la contraportada Que trae sus notas Somos, por esto Somos mexicanos Documento que oficializa la división local Local del organismo Que se encargará de brindar apoyo A los repatriados Mediante 21 programas del Estado Y 80 federales En materia de vivienda Reinserción laboral Revalidación de estudios Becas estudiantiles Análisis clínicos Y servicios médicos Entre otros ¡Ah, chulada! Se fueron para el sueño americano Y ahora les están tendiendo La bandeja de plata Bloquean zona costera en Acumal Prestadores de servicios Cierran el acceso en protesta Por la suspensión del nado con tortugas ¡Ah! Ya no quieren que se nade Ni los ninja Taxista ejecutada Dos sicarios arribaron Acribillaron a la mujer Cuando llegaba a su domicilio Para llevar a su hija a la escuela Enedelia ZL Ya había sido amenazada Por miembros del crimen organizado Y pues Esto fue en Cancún Bien Ahora vámonos a interiores ¿Qué tiene por ahí? Sí, nos vamos con el tema de portada Que tiene la verdad de Yucatán Millonaria e inoperante La policía municipal La corporación a cargo Del gobierno meridiano Está siendo rebasada En sus capacidades Por lo que piden un mando único Para nuestra capital yucateca Los regidores del PRI Es el que piden este mando único Para homologar las actividades policíacas Sobre todo porque puede haber Más transparencia Con los recursos En los meridanos Y se refuerza el apoyo a migrantes En Estados Unidos Yucatán reforzará la presencia De traductores en lengua maya Para apoyar a nuestros con nacionales No se trata de alarmismo Se trata de responsabilidad De estés ante todo un momento De fortaleza De mucha unidad Y sobre todo de confianza Nos lo dice Nuestro gobernador Rolando Zapata Reitera que no hay aviadores La CGEI afirma Que los docentes Sí ejercen su trabajo Pero en diferentes áreas Con 180 días de plazo Desde la óptica de Caballero Durán Se trata de 77 personas De un universo de 15 mil trabajadores Por lo tanto Es un dato muy bajo Y lejos de preocuparse Le satisface Porque significa Que el 99.5% De los casos auditados Salieron bien Y en la jornada maya En su interior Divisas en Yucatán Pueden bajar Por repatriación Con nacionales Dice Rolando Zapata Me maltrataron más aquí Que en Estados Unidos Declaro un deportado Que se llama José Uc Pacheco Originario de Mama Da inicio al programa Somos Mexicanos En el centro de convenciones Siglo XXI Y se lleva también a cabo El vigésimo La vigésimo segunda Comisión parlamentaria Mixta Estados Unidos México El Parlamento Europeo Solidario con Migrantes Ante la xenofobia De Estados Unidos En discursos populistas Que prometían Resucitar un pasado irreal Esto se dejó ver Con ciudadanos De Estados Unidos Y de Inglaterra Que dicen Se convencieron Con estos Recursos populistas Y se ve reflejado En el arribo Del poder del personaje Como Donald Trump Y el éxito De iniciativas Como el Brexit Aseguró María Teresa Jiménez Becerril Copresidente De la Comisión Parlamentaria Mixta México Unión Europea Y ahora vamos A la parte De la ciudad De Milenio Novedades La plataforma Para impulsar Ideas de emprendedores Fuerte apuesta Para colocar Sus productos En el ámbito Local Y nacional Respaldados Por las autoridades Municipales Además de expandir Mercados Para consolidar Sus marcas Ahora que formamos Parte del Centro Municipal De emprendedores Sabemos que será Un trampolín más Para consolidar La marca Y brindar certeza Al cliente Es decir Mi producto Es inocuo Para tu salud Porque el ayuntamiento Me está apoyando Esto dice Un emprendedor Y fortalecer La relación Entre Mérida Y la Unión Europea En la reunión Legisladores Trataron temas De comercio Derechos humanos Y migración Elogian La riqueza cultural Y turística De la ciudad Con altas expectativas Para la edición Quinta Del Business Club Señalan Organizadores Que el año pasado Los intercambios Comerciales Realizados En este evento Superaron Los 12 millones De pesos Y también tenemos Que la fiesta Empezó En el jardín Carta Clara Queman el mal humor Y dan paso Al carnaval 2017 Cientos de meridanos Celebraron El comienzo De la fiesta De la carne Y también mayores Espacios y servicios Para gente Con discapacidad El DIF municipal Preocupado Para que estas personas Puedan disfrutar Con mejor Seguridad Y comodidad Las festividades En Ismaquil Y tenemos En punto medio En la parte local Piden agilizar pagos A ganaderos Exhortan a las autoridades A realizar gestiones Ante la zagarpa A fin de que los productores Reciban recursos Del pro pan Pro Del pro gan Y la Wadi Obtiene ganancias De 113 millones De pesos La máxima casa De estudios Del estado Presenta su reporte Trimestral De gastos Y del ejercicio Total operativo Del 2016 La institución Universitaria Ingresa Dos mil Cuatrocientos Treinta y tres Millones de pesos Y gasta Dos mil Trescientos Diecinueve Bien La ciudad Por esto Estrategia En marcha El gobierno De Yucatán Anuncia acciones De apoyo A los migrantes Ya lo dijimos antes Es la oportunidad Para la solidaridad Y la identidad Como nación Vientos Huracanados Amenazas de Trump Parlamento europeo Se solidariza Con México Y será rescatado El mural De Castro Pacheco Dice la CEG Antes del aniversario Loctuoso En servicios turísticos La CONAMP Reconoce Desorden En reserva De coloradas Y Mérida y Progreso Guerra cervecera En carnaval Ya es lo que les habíamos dicho Mérida y Progreso Están compitiendo Por el carnaval En la En el interior del estado Sucede lo siguiente Muere un motociclista En Valladolid Felipe Neri Sosa Rosado Falleció al ser Atropellado Mientras circulaba De Valladolid A Temozón Al cambiar de carril Intespectivamente Por el conductor De un automóvil Compacto Y encuentran Un cadáver Del joven Extraviado El cuerpo Sin vida Del joven José Eduardo Javier de la Cruz Fue encontrado En una brecha Cercana A la Segunda etapa De la comisaría De flamboyanes Quien estuvo Extraviado Más de 72 Horas Este muchacho Y toda su familia Lo estuvo Localizando Y ahí estaba Muerto Y en Teco Lesionado A chocar Contra camión Liborio Salazar Aguilar Resultó lesionado Cuando la camioneta Estaquita Que conducía Chocó Contra un camión De 12 toneladas En el tramo Mazuquil Y Xcanchacam Bien Pues ahí está Teco Nos falta Antisimín Que vuelca Para evitar Colicinar Con una mula Y en Progreso También Elías Mesquita Resultó Ileso Después de que Su automóvil Chocó Con un puesto De refrescos Ahí está Ya tenemos Esto Ahora nos vamos A las A los Deportes Con Loreta Muchísimas gracias Y el Cruz Azul Rompió su racha De nuevo Juegos Sin ganar Y es hora De pensar En el América Y su técnico Quien calificó De vende humos Al timonel español De la máquina El sábado Se verán las caras En el Azteca Quedó 3 a 0 Contra el Querétaro Y Gemés Le responde A la Volpe Lo arreglaremos Como hombres También los Pumas Rescata El empate Del volcán Tigres no pudo ganar En casa Y tendrá que definir El pase a semifinales De la Conca Champions En el Olímpico Y tenemos aquí también Que dan un tubazo Al líder El favorito Del Real Madrid Muerde el pasto Ante el Valencia Esto en la Liga Española La Juventus Le gana al Porto 2 a 0 En la Champions Igual que el Sevilla 2 a 1 En la State City Y tenemos que Para mañana Los Venados FC de Yucatán Cumplirán 10 fechas Disputando el torneo Torneo de clausura 2017 De la Liga de Ascenso De MX El objetivo es Ganar a toda costa Y por favor No se los pierdan Mañana a las 8.30 Contra los Leones Negros Hay que apoyar A los Venados Y Checo Quiere ser una de las sorpresas De la temporada El piloto mexicano De Force India Confía en que Su equipo puede ganar Su primera carrera En la máxima categoría Del automovilismo Está haciendo campaña Para este Force India Y que asegura Que la exigencia Será mayor Por las altas fuerzas Que tendrá que soportar Sobre todo En las curvas Y ahora nos vamos A Imagen con May Bien Continuamos con Imagen Y la reunión musical Emociones a flor de piel Se vivieron Ayer en Londres Durante la entrega De los premios Brit 2017 Que contó con Grandes figuras De la música Como Katy Perry Quien presentó El tema Chained to the Rhythm La actuación De Katy Perry Se cargó Del contenido político Al parecer Junto con ella Dos marionetas Vestidas con trajes Similares a Donald Trump Y en cultura Lupita López Y René Avilán Son parte Del elenco De la hija del rey Puesta en escena Escrita por José Peón Contreras Que ofrecerá Sus últimas funciones Y en espectáculos Con su llegada a México Para la grabación De un programa especial El presentador Conat O'Brien Ha descubierto La fortaleza Y el humor De sus habitantes Y en calidad de vida Las charlas Y las risas Estuvieron presentes En la cafeteada El día de ayer De la amistad Que organizó ANSPA Con el objetivo De recaudar fondos A favor de sus programas Y la nota Última De todas las últimas La internacional Del por esto Fracasa Provocación En Cuba No se olvidan Las lecciones De la historia Declaración Del Ministerio De Relaciones Exteriores De Cuba Que además Tiene Como ya les dijimos Anteriormente Un sistema De información Pero de lo que no tiene Ni la CIA Ni la Interpol Ni ningún otro Sistema Que pueda existir En el mundo Que el El que rodea La burbuja Real De la defensa Contra el monstruo Que tiene a su lado A 90 millas De distancia Cuba Lo protege Ese sistema De información Están Están Bestiales Sus sistemas De información Y la forma Que además Se intercomunican Entre ellos mismos Están enterados Tanto La cabeza Máxima Como El último De los De los Famosos Analistas De información De Cuba Se los decimos Porque aquí Lo está diciendo También Pero Como es que Antes de Que sucedan Las cosas Ellos Ponen Su Antídoto Raúl Castro Recibió a senadores De Estados Unidos Y la NASA Hay a un sistema solar De siete planetas Como la Tierra Y yo me pregunto ¿Habrá el caos O existirá algún Donald Trump En uno de esos siete Esos siete planetas? Ojalá que no ¿Verdad? Ojalá que no Si no Pues Nos vamos para allá ¿Qué chiste tiene? Además El caos Del tránsito Y que si La Uber Y que si Pero no se preocupe A términos actuales Tardaríamos 250 años En llegar Ah bueno Si lo vivimos Si claro Muerto de la risa ¿No? Nada más 250 años Con la tecnología Que tenemos hoy en día No pero Ya la de la transportación Holográmica Esa es otra cosa Que no lo sabía ¿Teletransportación? Si teletransportación Holográmica Tu puedes estar En otro sitio Sin necesidad De estar físicamente Tu cuerpo Si eso Eso es a base De mucha meditación Eso lo han logrado Grandes místicos No 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 Es holográmico Pero a esa final de cuentas A partir de eso Tomado de Tomado de una De una De una concentración Claro Hay otras personas Que logran Hacer esos viajes Pero con otros medios Un poco Un poco más Un poco más baratos Ella empieza en un lugar Y termina en otro Ella viaja más rápido Que la luz Yo no Yo no Ya Mi querida Ya te perdimos Bromi Bromi No son muy recomendables Que se digan Bien pues Con este Este humor Y esta alegría Nos despedimos De ustedes Hoy viernes Chiquito Hoy jueves Viernes Chiquito Y este Les decimos Que sean felices Que se agarren De las manos Que si se van a Teletransportar Nos avisen Para ver si de repente Compramos boleto Y podemos ir Y bueno Simple y sencillamente Muchas gracias 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 Al empezar Hoy No lo hice Y lo hago Doblemente Muchas gracias A todos ustedes También por preferirnos Y hoy Pues estamos En guerra De ideológica Y ahora Vamos a esperar Qué es lo que sucede Con la visita De estos fulanos Que nos mandó Mister Pelucas Naranja Hasta mañana ¿Qué es lo que sucede